Integral de x cuadrado por elevado a x Diferencial de x Si pongo que u es x cuadrado Que diferencial de v es elevado a x Estoy consiguiendo no complicar esta parte Porque me queda la misma Y simplificar esta porque en vez de quedarme elevado a 2 Me queda elevado a 1 Entonces esto sería u por v x cuadrado por elevado a x Menos la integral de v por diferencial de u Que sería e elevado a x por 2x Diferencial de x Ahora bien De esta parte x cuadrado por elevado a x Puedo sacar el 2 Pero me sigue quedando una integral de x por elevado a x Diferencial de x Otra integral que puedo hacer por partes La voy a poner aquí abajo La hemos hecho antes Y uso otra vez lo mismo U es x y diferencial de v es elevado a x Diferencial de u es 1 Y v es elevado a x Entonces me queda u por v Que es x por elevado a x Menos la integral de v diferencial de u De elevado a x que es Elevado a x Así que me queda finalmente x cuadrado por elevado a x Y ahora menos 2 por esto sería Menos 2x elevado a x Y menos 2 por menos elevado a x es más 2 elevado a x Se puede sacar factor común y queda elevado a x por x cuadrado Menos 2x más 2 Más k Qué bonito, ¿eh? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Gracias.